¿Qué tal Memo Jill? Como siempre un gusto saludarlos, gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares, ya veíamos lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero vamos a ver que va a suceder aquí en nuestro país para que salgamos equipados, porque si tenemos varios factores en conjunto que estarán generando, bueno desde mucho sol hasta posibilidad de caída de nieve o agua nieve en algunos sectores. Por lo pronto temperatura actual aquí en la Ciudad de México que está oscilando en los 18, 19 grados centígrados, no hay posibilidad de lluvia, condiciones bastante estables iniciando con el pie derecho esta semana, inclusive en buena parte del territorio nacional, porque si tenemos el frente frío número 30 de la temporada arribita de la península de Yucatán y tenemos también evento norte moderado a intenso con raches hasta 80 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, Eitzmo de Tehuantepec y por este lado tenemos la cuarta tormenta invernal que está próxima a debilitarse. Este sistema bueno irá disminuyendo sus efectos en nuestro país, principalmente en la región del noroeste donde estará generando nubosidad baja, potencial de caída de nieve o agua nieve en las partes altas, zonas montañosas de Chihuahua, Durango, además de Zacatecas, en estos puntos las temperaturas rebasarán los menos 5 grados centígrados, inclusive más frías en las partes montañosas, abrigarnos muy bien si encendemos el calentador, hay que apagarlo antes para evitar por ahí alguna intoxicación, queremos que siempre estén con bien y pues por supuesto cuidar mucho a los chiquitos, adultos mayores, las precipitaciones, como les decía tenemos que son solamente la parte de toda la parte de la península de Baja California, la región del sureste, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca son de forma muy importante en la península Yucatán debido al norte y al frente frío número 30, sin embargo en el resto del país estamos esperando condiciones muy estables, el bloqueador solar a la mano porque estamos esperando muchísimo sol en buena parte del territorio nacional aquí en la Ciudad de México, la posibilidad de lluvia solamente un 5% es muy mínima, el cielo es mayormente despejado, muy muy poca nubosidad, mínima 100, un dígito 8, 9 grados, inclusive la máxima en dos, bastante excelente, 23, 24 grados, así es que estamos esperando un martes maravilloso, en buena parte del territorio nacional, bastante sola, cargarnos de energía muy positiva para todo el transcurso de esta semana, tenemos para los próximos días, miércoles y jueves las máximas, más elevadas, 24, 25 grados centígrados debido a que el cielo es totalmente despejado, las mínimas 100, un dígito 8, 7 grados, si nos vamos a la Sultana del Norte, ya para cerrar solamente posibilidad de lluvia próximo jueves, máximas excelentes, 23, 24, mínimas en dos dígitos, más detalles más adelante, mientras tanto seguimos con mucho más en una hora. El pasado 10 grados, posibilidad de lluvia solamente un 5%, muy mínima, si es que no carguen su paraguas, varios factores en conjunto como la tormenta invernal número 4, el frente frío número 30, además el norte que tenemos en la región de el Golfo de México, estarán generando inestabilidad en ciertos sectores, les platico máximas y mínimas, región del noroeste amaneciendo con 3, 4 grados en la parte de Ciudad Juárez, además de Chihuahua, sin embargo las máximas en los 21, 22, calor en Hermosillo, además de Culiacán, máximas por encima de los 30 grados centígrados, mayormente nublado por allí, pero sin posibilidad de precipitación, un clima bastante seco, importantísimo el bloqueador solar en la región del noreste, porque como podemos ver no hay precipitaciones, sí muchísimo sol a cargarnos de energía, muy positiva, máximas desde los 24, 26 grados centígrados, por el momento gran estabilidad en cuanto a las temperaturas y condiciones de cielo en buena parte del territorio nacional, no se diga en el centro norte, en las playas Puerto Vallarta 30, Manzanillo 31, igual que en la parte de Colima, otras playas un poquito más de calor, en Ixtapa con 33, 20, Acapulco, no llueve aquí en la Ciudad de México, la máxima temperatura en los 23 grados centígrados, igual que en la parte de Toluca, amaneciendo solamente con un grado, en Morelia mínima en 5, máxima los 26 grados centígrados, cerramos con la región del sureste, estamos hablando de condiciones también bastante estables, 28 en la parte de Oaxaca, y ya para terminar, debido al frente frío número 30, estamos esperando la máxima en Cancún en los 26, 25 grados centígrados, 23 Cozumel, y eso sí, la nubosidad multicapa bastante presente, o sea, cielo bastante cerrado, sin posibilidad de precipitación. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un beso muy especial, cuídense y que pasen muy buenas noches.